Máñana mi re, amor mi amor Qué triste estaré, te digo Mañana me iré, amor mío Pero esta noche, pero esta noche La paso contigo Te voy a dar todo mi amor Te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré, amor mío Pero esta noche, pero esta noche Que la paso contigo Máñana mi re, amor Máñana mi re, amor mío Pero esta noche, pero esta noche La paso contigo Máñana mi re, amor Ahí la paso contigo